Director, se va a vivir una noche muy especial hoy en la Casa de Sarmiento, conversando con Doña Paula. Bueno, muchas gracias por visitarnos hoy. Sí, tenemos muchas actividades para este fin de semana. Empezamos el día viernes conversando con Doña Paula, que es una intervención teatral que se hace en la noche, en el museo, a partir de las 20.30, a la luz de las velas. Doña Paula recibe a los visitantes y junto con los guías de la Casa Natal hacen un recorrido por todas las salas del museo a la luz de las velas, interactuando con este personaje histórico, con este personaje entrañable, que es la madre de Domingo Faustino Sarmiento, la dueña de esta casa, que nos cuenta anécdotas de la infancia de Sarmiento, que fue el momento en que Sarmiento vivió efectivamente en esta casa, desde 1811 hasta 1831, con algunas idas y vueltas. Fue el tiempo en el que Domingo Faustino Sarmiento vivió acá. Así que, bueno, la invitación está hecha para esta noche en el museo, con la intervención teatral de Doña Paula, se llama Conversando con Doña Paula en el Carrascal, y va a tener la particularidad porque esta intervención va a ser la última del año, que vamos a cerrar con un ágape, así que aquellas personas que vengan este viernes, al finalizar va a haber un ágape que está preparado por la Universidad Católica de Cuyo, para despedir el año con estas actividades culturales. Pero además, tenemos la visita de un elenco de Buenos Aires, que vienen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde la ciudad de Pehuajó, van a realizar una intervención teatral también el día viernes, 29 de noviembre, a las 19 horas. La intervención se llama Mariposas Blancas, y está inspirada en la vida de las maestras normalistas que Sarmiento trajo de Estados Unidos. Así que bueno, este elenco de Buenos Aires va a interpretar a algunas de esas maestras, Mario Graham, que es la que vino a San Juan, Mari Gorman, también va a estar Minnie Eccleston, y también algunas otras. Son seis maestras las que ellas van a interpretar. Y este mismo elenco, el día sábado, 30 de noviembre, a las 21.30 horas, va a realizar un espectáculo teatral llamado Chivilcoy, que está basado en hechos reales. Se trata sobre un encuentro entre Juana Manso, una de las grandes educacionistas y la primera feminista de la República Argentina, la primera mujer que pudo ejercer un cargo público en la historia argentina, durante el gobierno de Sarmiento, una gran amiga de Sarmiento. Y esta obra recrea un debate entre ella y Santiago Estrada. Así que bueno, tenemos muchas actividades este viernes y este sábado. Todo va a ocurrir en las instalaciones del Museo Casa Natal, acá en calle Sarmiento 21 Sur. Así que bueno, están todos invitados.